¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la vida ¿Qué vas a hacer después? Cuando se vaya el tren y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando el invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro esté esperando afuera Después de tanto caminar Y siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente Y quiero empezar Una nueva vida sin voz Pero sin voz hay color Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues mujer Te quiero besarte, quiero amarte, quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importará Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero besar, te quiero amar Te quiero dar Pero que tú te has creído Hija, tú te amaldigo la hora Y el día que estuve contigo No te pases de vista conmigo No sabes con quién te has metido Pero que tú te has creído Hija, tú te amaldigo la hora Y el día que estuve contigo Te has engarguizado en la cama La forma que nunca te has metido No te pases de vista conmigo No sabes con quién te has metido Pero no, 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 no No sabes, no sabes na' Que a pesar de tus mentiras De tus engaños te quiero Pero no, no, no No sabes, no sabes na' Que a pesar de tus mentiras De tus engaños te quiero Y... Que a pesar de tus mentiras Que a pesar de tus mentiras Que a pesar de tus mentiras Mi amor Suzo y la cuerda Donde secas Tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso fue el dolor De la pena De la pena tiene por lo nada Un corazón Sin mi corazón Después de tu amor Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro Sin dudas de pesar Vas a nadar Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Baby a falta de amor Amigos Amigos Fiesta y alcohol Te trato de olvidar Pero no sirve más Es imposible hoy Quiero pedirte un favor Dime si a ti te pasó No paro de pensar Que tal vez fue un error Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vistas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y ya somos lo uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Sobre el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Lo fuimos Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasó te digo Yo lo supe pasar Pa' matar el dolor Te aconsejo bailar Música Y otra vez El dipi papá Hoy me voy de ruta No importa lo que digan Hoy me voy a una partusa Porque por vos Porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa Hay que sanar la herida Fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos Porque sé que vos me correas Porque te mire el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta Anda la puta que te parió No sufro pa' por vos No más Tomate el palo No te pienso llamar No me vengas a rogar Andate a cagar No te llaman De la mala sequilla No hay vuelta atrás DJ Omar Dx No se puede No te quise No te quise No te quise Gracias.